¿Cuáles son los retos y los desafíos que tiene la Administración Duque en materia de política exterior? Lo primero que hay que decir es que la sensación suele ser que la Administración Duque va a volver por la senda de lo que fue la Administración Uribe entre 2002 y 2010, es decir, una política exterior aislada un poco, muy alineada con los Estados Unidos y muy alejada de América Latina y del resto del mundo. Sin embargo, es importante señalar que el mundo de 2018 es un mundo muy distinto al del 2002 y al del 2010, por lo tanto, Iván Duque tiene muchos retos que vienen, tanto para el país como para su propio gobierno y sus propios deseos de moverse en uno u otro sentido, cosa que no podemos anticipar tan pronto. En primer lugar, América Latina ha cambiado. América Latina no es igual a la América Latina del 2002, hay una serie de cambios regionales, hay una serie de cambios en los gobiernos de la región que tienden a ser un poco más de derecha y esto de alguna manera favorecería un ambiente para que Colombia no tenga que aislarse o moverse, como si lo tuvo que hacer en el 2002. Es el primer cambio. En segundo lugar, la Administración Santos hizo una labor de diversificación mediana, podríamos decirlo, pero es una labor que finalmente ha dado frutos. Colombia hace parte hoy de la OCDE, Colombia tiene muchas más embajadas, Colombia tiene además relaciones estrechas con otros países, ha firmado TLCs y va a ser muy difícil para la Administración Duque retirarse de estos compromisos, que son compromisos internacionales por un lado, pero además de esto son compromisos que vienen acompañados del proceso de paz que hizo el país. Entonces, independientemente de las posiciones que la actual Administración tenga frente a este proceso, va a ser muy difícil separarse de esos compromisos que se adquirieron y también del hecho de que, de alguna manera, Colombia tiene muchos ojos internacionales hoy encima y esto impide que el país vuelva a aislarse en el sentido en que lo hizo. Hay dos retos que tal vez son los más importantes para esta Administración. El primero tiene que ver con el tema de las drogas ilícitas. La Administración Santos, siendo muy coherente con el proceso de paz y con lo que se estaba negociando en La Habana, promovió y participó activamente en el debate global sobre la reforma o la necesidad de reformar el régimen de política antidrogas. La Administración Duque muestra una tendencia un poco distinta y eso se ve claramente, por ejemplo, en que van a volver las fumigaciones con glifosato y probablemente Colombia va a abandonar o va a perder espacios que había ganado durante la Administración Santos en este tema. Es importante y aquí sí hay que hacer un llamado a que estos espacios no se pierdan en la medida en que esto es muy importante, es un debate que es profundamente necesario para el país y para que el acuerdo de paz se pueda implementar de manera adecuada. El segundo reto viene justamente con la implementación del acuerdo de paz, qué es lo que se va a hacer, cuáles son los compromisos que se adquirieron en este tema y cómo Colombia va a garantizar que esto se mantenga de manera efectiva. Finalmente, hay un reto inmediato que tiene que ver con el reconocimiento del Estado palestino. Es algo que viene de la Administración Santos que reconoce la labor que ha hecho Palestina y la apuesta importante que hay en este sentido para contribuir a la construcción de la paz en Oriente Medio y buena parte de lo que decida la Administración Duque con respecto a este tema nos va a dar luces sobre cómo va a ser su política exterior en lo que viene. Gracias. 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 Gracias.